Hoy nos hemos escapado con Gino y con Jair, vamos a ver si tenemos suerte Vamos a probar un kit jack de Corbinator de 30 gramos, rosado, a ver que tal nos va Estamos en baja total No, ese de Corbinator, mire, está cabeceando fuerte photo, paleo, apecee Sí pe Sí Sí No lo has grabado, no? Si, estoy grabando Si, es el vuelo, lo regresamos Ya no importa, que mierda Se lo lleva, se lo lleva Si, pero mira con Jig Te salto solito, que puta que estaba Que estaba para soltarse Ya está montado, siempre hay algo Vamos a la orilla Jair salvó la tarde con su lenguadito Pero bueno, la mar está bonita No hay mucho pique Solo salió ese lenguado Pero seguiremos insistiendo Pero seguiremos insistiendo No hay mucho pique ¡Gracias!